Se pidió un plazo para depositar presupuestos de arraigo para defender al señor Henry Martínez, a lo cual no nos hemos opuesto ya que tiene el derecho de ser defendido de manera rápida. ¿De qué caso se le podrían imputar? Se le imputa complicidad en el proceso de asesinato de Emily Pérez. ¿Para cuándo se da? Miércoles. Miércoles a las 2 de la tarde. ¿De por más que buscamos que les sea? Nosotros buscamos prisión preventiva. ¿Y sos una persona importante en el proceso? Todo lo que esté alrededor de este proceso es importante. Así lo refirió el licenciado José Jopelman tras ser aplazado el conocimiento de medida de coerción contra Henry Martínez, hermano de Martin Martínez, luego de ser arrestado el pasado jueves en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Sin embargo, el abogado Freddy Fañas califica como insólita la petición de prisión preventiva hecha por el Ministerio Público. Insólito, en audiencia, el Ministerio Público ha establecido que a este ciudadano se le van a conocer medidas de coerción por complicidad del asesinato de Emily Peguero. Cosa insólita porque en el proceso de investigación se establece que Henry Martínez, hermano de Marley, un tío de Marlon, apareció en este escenario dos días después de la muerte de esa jovencita y en el interrogatorio que le hicieron al Boli y a Balbina con respecto a este proceso, que es el mismo que él ha establecido también, se establece que su participación fue de definir de que la madre de Marlon lo entregara a la justicia, situación que se ventiló incluso tratando de ponerlo en un avión y sacarlo fuera del país. Y él fue el que orientó de que lo entregaran a la justicia como tal fue entregado. Este ciudadano que regresó de la Florida de manera voluntaria, donde existía una orden de arresto y de captura internacional, pero que no le habían dado curso y que fue presentado directamente ante el magistrado Regi Vitorio, que lo interrogó y definió una complicidad de un hecho donde él no participó. Bajo esa situación lo que se está dando es palo a la ciega con respecto a este proceso, tratando de involucrar a este ciudadano que nada tuvo que ver con los hechos que le ocurrieron a esa jovencita y que nosotros lamentamos. Y que así lo vamos a demostrar, porque así lo establecen los interrogatorios, así lo establecen los documentos que nos ha facilitado el Ministerio Público. Pero como lo que quieren es tener otra persona presa más es, en el día de hoy han solicitado una medida de cohesión. Como cómplice del asesinato, una persona que no tuvo nada que ver con esos hechos y que apareció al escenario dos días después de haber ocurrido estos hechos. Será este próximo miércoles cuando la Oficina Judicial de Atención Permanente de esta ciudad de San Francisco de Macorís conozca medida de cohesión contra Ejército Martínez por implicación en el asesinato de la menor Emelie Peguero. En itén, Giovanni Paulino.